No más la fama, fama maleante, tú toda rica, toda elegante ¡Papá! Mira dime chula Oye, 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 tan activo tempranito, cabrones Y ustedes hoy tan temprano, tan activo, ¿qué están haciendo? Buenas noches ¿Cómo se encuentran, corillo? Buenas noches, saludos a todo el mundo Yo estoy a fuego, chao, a fuego, a fuego, me fui a fuego, hoy me fui a fuego Tan activo, que bueno verlos por ahí llegando tempranito, todo el mundo bien activo Gracias por el apoyo, cabrones, que es la que hay Yo estoy aquí, yo voy para el aeropuerto, cabrones, yo estoy aquí Mira chao, honestamente, honestamente De verdad, tengo que hablar con ustedes, tengo algo bien importante que decirles Es algo que llevaba tiempo por decírselo, pero no me atrevía, ¿me entiendes? Y espero que no se molesten conmigo, mi gente Prométanme que no se van a molestar conmigo Me tengo que confesar, ya es el momento de confesarme Ya es el momento de confesarme Ya es el momento de decir la verdad Ya es el momento de hablar con ustedes, papi Salir, abrir las puertas, expresarme, ser libre ¡Voy pa' Disney! ¡Voy pa' Disney! ¡Voy pa' Disney! ¡Voy pa' Disney! ¡Voy a ver a Mickey! ¡Voy a ver a Mickey! ¡Te cagaron, cabrones! ¿Tú crees que yo me voy a quitar, cabrón? ¡Tú estás loco! Se supone que yo esté vistiéndome Pero yo soy muy responsable Y quería ver el contenido Que espere el aeropuerto, ¿verdad? El chofer, el capitán que guía el avión Puede esperar, el chofer Puede esperar por mí ¿Entiendes, papi? Voy con Andrea Mi mujer está muy contenta Porque después de un año y medio Un año y medio Vamos a darle un viajecito Que no le hemos dado un viajecito Yo llevo dos casancillos Dos pantalones y dos camisas Con eso yo estoy una semana, papi, tranquilo La copa yo no la lavo Yo me la pongo sucia Yo soy puerco A mí sí cojones me tienen ¡Les tengo otra sorpresa! ¡Les doy la sorpresa! Para la foto con Mickey ¡Ja, ja, ja! ¡Y qué puta! ¡Cayu! ¡Cayu! Soy Carlito, ¿verdad? No saben, haters Que me veo lindo Parece un huevo Teo del pie Te parece al mío ¡Hola! Yo, bro ¿Qué tal, hermano? Yo, abogado ¿Qué tal, hermano? ¿Qué tal, hermano? ¿Dónde está mi dinero? ¡Oh, tenemos! Tenemos, tenemos ¿Dónde podemos ver? ¿Dónde podemos ver? ¿Dónde podemos ver? Ah, estoy aquí A la frente del café No, yo, yo Yo no puedo ir para allá Policía, buscarme Necesitas otro lugar Oh, remember, yeah No puedo encontrar Let's go to Tu observatorio Ok, I'm going right there Ok, I need my money, man I see you there I see you there ¿Quién tiene perico por ahí? Perico, perico, periquito Yo tengo, yo tengo Yo tengo Sube, sube solo Sube solo para el observatorio Busquete, busquete periquito Que tengo un abogado Que le gusta esa odienda, baby Yo me tengo que hacer Un cambio estético Porque la policía Me va a pillar Yo no me voy a dejar coger Yo le pongo a meter con caliente Con a la IP Y se me pegan Ya tú sabes Él no me va a entregar El chat Él es mi abogado Él no me puede entregar Al contrario ¿Me entiendes? Él me ayuda Estoy en el observatorio Esperando de aquí el abogado Yo, man Yo, what's up, man ¿Cuánto te debo? ¿Te envió el número ese Que me llamaste? Sí, sí Dos millones, bro ¿Qué? ¿Ah? ¿Dos millones, cabrón? ¿Estás tú loco? ¿No era eso? Oh, sorry Pero como que dos millones, cabrón Si tú me dijiste a mí Que todo iba a salir barato ¿Cómo que? Oh, no, es broma Es broma Si es mío, si es mío, bro Te tengo lo que me pediste Me lo van a traer Me lo van a traer Puro, puro, puro Puro, puro Oh, my God 120,000, man Sí, para que te los metas Para que te los metas en droga Ahorita voy para Vanilla A ver la gordita esa Mira, espera ¿Viste lo que está saliendo ahí En la noticia? Que me están buscando Oh, oh, sí Por guapa te velo, vi Pero, pero ¿qué hago? Valentín Ponte pelo, mujer Maquillate Que me maquille Que me viste de mujer Bueno, un ratito Eso, una semana Eso no creo que pase nada malo Yo he vestido de mujer Y que me ponga a bailar En el Vanilla, ¿tú dices? Claro Ponerla a andar Ganchar medio tubo Para arriba abajo Eso es Aquí viene un carro Yo ando sin nada, bro Tranquilo, que yo ando ready Baby, no te va a pasar nada Yo soy un bandido Entrégame eso Ese periquero, cabrón A este le gusta el perico Dale, dale Le voy a dar 10 Para que se la huela Toma, papi Mira, me trajeron melaza De verdad Te voy a darle esto Quiero de esas que me pare el corazón Por un minuto Mira esa Date una vela ahora A ver si te gusta Coño Si te gusta el perico Oh yeah Yo, man Oh my God Si necesitas a alguien Que te maquille Me avisa Vente conmigo Vente, vente Vamos para la tienda A ver que me puedo hacer Vente, vente, vente Te cuento descansos Que yo no soy bandido Mira, el abogado está asustado Porque dice que no es bandido Yo le dije que no se preocupe Que nosotros vamos a ayudar Nosotros vamos a dar solo Yo soy un bandido Pero fresita, ¿me entiendes? Un bandido tranquilo Mucho maquito Humilde Tranquilo, muy tranquilo Ya, eh Muchacho bueno Muchacho bueno Si, tú sabes Yo a tu edad Ya lo mismo Pero nada Me reubique Y ahora soy abogado Así que están buscándome Pero por qué Si yo salí ayer Me entiendes, humilde ya Yo te represento Tú das la cara Yo culo Al culo no yo lo doy Curro, curro Curro, curro Curro, exacto Yo pienso que dando cara Allí normal, baby Mira, yo no fui A chacar qué Si no tienen prueba De que fui yo A mí no me vieron ¿Cómo van a decir que fui yo? Y si pasé Va a ser mascarado En otros carros, ¿sabes? No van a saber que fui yo Dame un break Que yo voy a dar cara A mí me van a mamar el bicho Yo voy con el abogado, baby Esa gente no va a poder hacer nada Voy con el abogado, baby Yo soy inocente Aunque no tengo nada ilegal encima Yo sé, pero no tengo nada ilegal Una javi, un teléfono Alotar, por qué cosa, amigo Está ahí, está en la gaveta Está en la gaveta Que a hostia Que a lo mató, cabrón No, abogado ¿Qué pasó? No, bro, alguien me golpea Oh, mierda, oh, mierda Por ahí, por ahí, por ahí No, hospital Tú eres, tú eres bombero, hijo de puta No, AMS Cabrón, me mataste el abogado Cabrón, mamá, bicho Dios no quiere que yo venga a la comisaría Dios no quiere que yo ponga un pie aquí Yo esté aquí Voy a poner el bulto médico y vuelvo No, en lo que tú llegas se muere el muchacho Bueno, hasta el oficial Es que vi una delta que me estaban buscando ¿Y ese sujeto? ¿Qué le pasó? El bombero le metió con la pluma de agua Y lo jodió ¿Cuál pendejo, bro? Pues en la actitud te iba a ayudar Ahora jódete Mira, pero usted es oficial ¿Por qué usted le habla así al abogado? Pilo un día, correcto Sí, papi, yo vengo a ver ¿Qué está pasando con mi papá? Yo no he hecho nada a nadie Sin embargo, yo salí de aquí ayer Estaba en mi casa Y hoy me están buscando No entiendo el porqué Vamos abogado, vamos adentro ¿Quién es el que está a cargo de la policía? ¿Cabeza de Chistri? Vámonos, abogados, un momento Recuerda que yo no estaba allí Tienen que defenderme No entiendo que hay que entregarme Yo no soy culpable de nada de eso Buenas noches Oficial He visto la noticia Que a mi cliente lo andan buscando He visto que pusieron cosas Que incluso no tienen que ver con mi cliente así que quisiera saber la razón es por qué no lo están buscando y entonces yo poder defenderlo hasta lo último disculpa un momento tienes un pelo muy lindo que estamos bajo investigación ahora mismo pero los otros algo él me los tiene que cumplir cumplir de qué brother pero si yo no sé que tú me estás hablando o sea cuando tú me das la multa y el mismo tú me detienes me suelta y ahora me quieres detener de nuevo no entiendo por un momento porque es que me estoy molestando bro la razón por la que lo soltaron a él fue porque el paco y luego lo último pareció que había un secuestrado oficial este cabrón no sabe ni lo que está diciendo este me va a meter preso está ni vista cabrón que voy yo para la vista yo soy inocente y vengo aquí como buen buen samaritano que soy claro te entiendo pero como quieras en verdad hay que esperar la vista como quieras porque tu padre está muerto eso no quiere decir que tú lo vas a cumplir ok está bien entonces eso no para mí yo no lo sabía de un momento si un momento que le pasa el cabecito este vamos a seguir peleando con sus cuales bichos que vengan todos aquí con top pero al punto ofrece hasta hasta medio millón tengo medio millón para pagar pero no sólo diga directamente para que no quieran que estamos ofreciendo el dinero para esa actos sobornos no quiero sobornos vamos a hacer algo yo para yo se puede pagar adicional de los 238 mil otra multa más para que mi cliente salga tranquilo porque primero que nada fue por fuga y lo cogieron con algo encima lo que sea todos fueron los cargos que te pagó no lo cogieron porque secuestraron oficiales perdóname perdóname yo soy inocente yo soy inocente inocente de lo que me estaba acusando y me abogado está aquí presente yo soy inocente inocente de todo lo que se me acusa yo pagué la multa a ver si tú cobras y te pintas el pelo que tienes bien malo cabrón está bien vamos a bregarlo con nosotros porque yo vine como un barón a quedarte contigo papi yo soy inocente yo conozco mis derechos pero es que no me puedes poner grilletes porque yo no soy una persona culpable mi hermano ayer aquí no se puede fumar a la mía es que yo yo fumo nicotina es mala mía no creo que pues va a tener que dar por este grillete sigue caminando es correcto cabrón por donde escucho un helicóptero abre la puta puerta vamos por carajo estas son las cerdas que me van a dejar cabrón si nos cogen cabrón estamos a pie el helicóptero vamos al puente bicho la cogiente no necesito que me busquen 225 225 el helicóptero está conmigo cabrón necesito que me busquen rápido bicho esos son los guardias coge 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 vete vámonos el abogado el abogado el abogado el abogado el abogado ahhh cabrón vámonos no el abogado hijua puta espere ustedes espere ustedes no tengo pistola cabrón cabrón corriendo corriendo como un cabrón tengo pistola no se ni donde estoy metido cabrón le metieron al abogado yo creo que le metieron al abogado cabrón yo creo que el abogado cogió mi pistola aquí hay un corillo quiénes son esta gente oh 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 me poneme 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 pon mandale mandale hijua puta cabrón me le fui me le fui yo yo creo que gané gane gane deja vijiale dejar vijiale que empiece el juego ahora sí cabrón ¡Saca la corta! ¡Saca la corta! ¡Ah! ¡Pero y este mamabicho! Ok. ¡Cabrón! ¡No! Yo fui un pendejo, cabrón. Lo hice todo mal. Cabrón, ¿cómo me encontraban siempre, cabrón? O sea, ¿cómo bicho me encontraban siempre? Eso es lo que me pregunto. Ya hablo español, papi. ¿Cómo estamos? ¿Quieres agua o comida? No, estoy bien. ¡Eh! ¿Qué es la que hay, brother? ¿Qué es la que hay? ¿Viste? Cuerte ahora, ¿sabes? A mí me importa, baby. Yo estoy acostumbrado. Hagan su procedimiento. Yo no voy a hablar con nadie. Hagan lo que ustedes tengan que hacer. No me importa. Yo soy un hijo de puta. Ya. Espera, ya que eres un hijo de puta, como tú dices, brindar información que nos pueda ayudar a nosotros. ¿Ustedes quieren que yo les dé información? ¿Cuál es el nombre, caballero? ¿Quieres saber cuál es el nombre? Sí, sí, sí. La crica de tu madre. Esa es. ¿Esa droga que había en tu vehículo? ¿Qué droga? Yo tenía en mi vehículo, cabrón. ¿Qué vehículo? ¿Qué droga? Yo sé dónde tienen piroternia. ¿De qué tipo de piroternia? Batería, psiquidrack y de todo. Vamos a ver qué cargos tú tienes. ¿Cuántas drogas tenía el caballero? Cuarta bolsa de cocaína. Oficial, ¿y si eso está en mi vehículo, eso es mío? ¿Y si es de tres personas que estaban montadas conmigo? Llévenme a un lugar más privado y hablo contigo. El total son 25 meses y 57 mil dólares en monta. Cambio los meses, son dos años, mamí, yo lo cojo. Tranquilo. Vale, vamos encima. ¿Ustedes nunca han visto un truco de magia? No. Claro, quítenme a la esposa para que vea un truco. ¿Qué hacemos los seis meses? Los seis meses son 25. ¿25 meses en este cuadrito? Dime un número del uno al seis. El cuatro que me gusta. ¿Cómo se llama el pueblo más grande de Puerto Rico? Válgame, Dios, pónse. Si Tarzán ha hecho pelo, ¿qué ha hecho chita? No sé. Ok, vamos a matar un bicho. ¡Eh, eh! ¡Eh, yo quiero! Ustedes quieren joder conmigo siempre, ¿verdad, cabrones? ¿Dónde están los polis? ¿Dónde se fueron los hijos de puta? Que les puedo meter un footazo antes de irme de viaje a esos cabrones. Dame un break. Aquellos huele bicho se fueron. Oye, gorillo, dejen el notify, dejen ese like. Prepárense que lo que viene no está fácil. Por ahí están, te voy a quitar el caserío, huele bicho. ¡Eh, eh!